¿Qué pasó, Ricos Suaves? ¡No! Así es, muchachos. El día de hoy estoy en el ring. En el ring del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y me encuentro con dos luchadores. Él es Puma King. Traemos energía, eh. Espero que lo hayan preparado porque esto se va a poner bien, bueno y caliente. Él es de los rudos más rudos que hay en el mundo de los rudos. Eso es lo que se dice por ahí, lo que se rumora. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tuka Jr. Y Tuka. Gracias por venir, brother. Gracias. Oye, tú eres técnico. 100% feliz. Entonces tú me vas a echar más de mano, ¿no? Tú eres rudo técnico. Yo soy técnico, la verdad. Por eso él está aquí, porque es el que te va a cuidar. Si estuviéramos solamente tú y yo, esto estaría feo, eh. Sí, te haría mucho daño, lo siento. Ya me hubiera lastimado. Como ya vieron en el título, vamos a ser el luchador profesional por un día. Bueno, vamos a intentar. Me van a enseñar pues algunas técnicas. Así es lo que se maneja. Llaves, pantallas voladoras. Llaves, contrallaves, planchas, topes. ¿Me van a enseñar a volar de la tercera cuerda? Exactamente. Espero que tengas mucho valor, porque eso es lo que vamos a hacer. Sí, hoy vengo, mira, preparado. Vengo de pants. No le puedes quedar mal a tus ricos suaves. Deben de estar emocionados de que estás pisando el ring de la arena México. Eso no lo hace cualquiera, eh. El primer youtuber que va a luchar en el ring de la arena México. Hagámoslo. Estoy emocionado, suavecitos. Es más duro de lo que pensé, eh. Pensé que estaba como muy acolchonada. Y no, no está tanto, pero sí se escucha durísimo. Para la gente que no es de México y probablemente no sepa esto, en la lucha libre mexicana existen dos bandos. Los rudos y los técnicos. Y como su nombre lo dice, los rudos son todo lo que sea oscuro, sucio, cochino, tramposo, uleros. Y los técnicos, pues, son los buenos, los buenos, buenazos. A ver, ¿cómo vamos a empezar a calentar? Vamos a calentar. Yo no me quiero poner en cuatro. Yo no me quiero poner en cuatro. Así es la técnica básica. A ver, lo agarro y giro, ¿no? Exactamente. Te apoyas fuerte de su espalda, metes la cabeza y empuja los pies fuera. Vamos. Correr a las cuerdas. Correr a las cuerdas. Hay que correr con estilo y con precisión. ¿Cómo vamos a correr con estilo? ¡Bajazo! Espalda dura. Ahí voy, ahí voy. Vamos a ver cómo son las caídas. Voy a aprender a caer cual res. En el suelo del ring. Cuatro puntos. Oye, tu trabajo es de los más feos. Todo su trabajo el día de hoy ha sido ponerse en cuatro. Te vas a sentar un poco en él. Sí. Y vas a pegar la mano al pecho y extender los brazos. Eh, déjame decirte que estás loco, compadre. No lo voy a hacer. No le puedes quedar mal porque acabamos 1-0. Venga, va. Suavecito. Mande. La cabeza y caes con los brazos, ¿no? Exactamente. Eso que acabas de hacer es lo que vas a hacer. Fue muy mal, la verdad. La aplicación. Si vamos a hacer el ridículo, hay que hacerlo bien. Venga. Luchador del año, venga ricos, luchador, luchador, luchador. ¡Fue muy mal, la verdad! ¡Fue muy mal! ¡Fue muy mal! ¡Fue muy mal! ¡Fue muy mal! ¡Fue la presentación! ¡Fue muy mal! Pero va, ese es el primer reto. ¡Ah! Es que me vamos subiendo el esfuerzo. Me está emocionando. Vamos al salto del tigre. ¿Cómo es el salto del tigre? ¡Oh, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre! Y ahora me da una forma de... ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Son ustedes! ¡El luchador del momento! ¡Desde su canal de los suavecitos! ¡Para la arena México! ¡Llegó! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Ya yo les va a poner en cámara lenta mi cara de cuando iba cayendo Cómo veía todos mis sueños, todas mis ilusiones destrozadas Mi vida pasó Vamos a luchar ya o qué Vamos a darle ya la acción Derecho adelante, tanto Derecho atrás Nada más no te sientes mal de que te estoy dejando sin playera Pújame, pújame Pújalo, pújalo, llévalo a la cuerda Venga ya casi no tienes, ya no tienes en la cuerda De ahí, exacto, de ahí desprende todo este movimiento ¡Rudo! ¡Hazme paro rudo! Pero acuérdate que el que te iba a hacer el paro era él No, ya decidí que soy rudo Y encontrar mañas, por ejemplo aquí, aquí las mañas ya consiste en cómo te vas a mover Porque no puedes quedarte aquí en el castigo, esta salida es complicada ¿Por qué no puedes hablar? ¿Estás apretando la garganta? Exacto, pero es muy buena Toma Toma eso, toma eso Ya controlas Y ya vienen tus movimientos, tus reglas Esta es la lucha que distingue aquí a la Area México, al Consejo Mundial Lucha a ras de lona A ver, pero mira, te voy a poner con Ángel Ángel, no, pero a mí tráiganme uno que sí venga vestido Ángel no me aguanta ni un round Mide sus bracitos Es que no ha reto Ángel No, no es cierto, ya ahí moré Ya me voy, gracias otra vez por haber visto este video Entonces Ángel, me estás diciendo que el día de hoy no solo viniste a estar en cuatro No, ya, ya estoy jugando muy salsa ¿Lo primero lo agarro? Exactamente No, pero aguanta, es más lindo ¿Dónde está el referee? Este llegó muy sobre el referee, ¿qué pasa? Aquí lo ve Cuídense, porque son rockstar, por favor Venga la mano en la nuca Llévalo a la cuerda, ven Llévalo a la cuerda Exactamente, no te dejes llevar para atrás No te dejes llevar para atrás Eso, eso, eso Venga, como puedas Este movimiento es bueno Nos vamos a quedar solamente tú que yo en el río Para gustarte lo que es Si necesitas paro, me ayudas No, tú vas a estar en mi esquina De hecho, tú vas a estar en mi esquina Porque vamos a ver quién gana Yo te tiro esquina, carnal Vamos a hacer una cosa, un secreto Que no vamos a escuchar a la cámara A ver No, 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 no Se están poniendo de acuerdo No, no, no Estamos aquí negociando Cómo se ve mi traje y todo Estamos viendo cómo vamos a hacer mi traje también Tienes que rifarte con la capa ¿Tienes que encaja o no? No, yo no, pero Tú vas a ser especial Excelente Mamá, dijiste que hacer videos en YouTube No me iba a dejar nada ¿Qué opinas ahora? ¿Qué opinas ahora? Tú soy una filanera mega Hice yo, cabrón Esto es todo Anda chivando Siempre te ha ido a chocarrer Venga, te entra a la principal ¡Eso! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pumas! 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 ¿Está bien, Pumas? ¡Síguele dando, Pumas! ¡Síguele! ¡Pumas! 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 ¡Ándale! ¡Los rubros! ¡Qué fácil le ganamos! Estuvo pesado pero la gente los ama ¡Qué madrazos! Está muy pesado Está pesado ¿Él está pesado? Ya cuando corres todos están pesados Pequeña demostración de lo que es la lucha libre Les voy a recalcar a tus ricos suaves que este es un deporte que se tiene que hacer con disciplina, preparación Lo que hicimos ahorita Este de verdad es muy básico y no es nada No te puedes subir a hacer esto si no tienes años de preparación Exactamente Después de esta lucha vamos a aprender a lanzarnos de las cuerdas, de la primera, de la segunda y tal vez de la tercera cuerda Entonces ya cuando tu rival está mareado y él ve la oportunidad de aventarse ahí es cuando se ocupe Aquí es cuando te vas a lucir Te toman las fotos Venga Venga, así se puede Gras extendidos Piernas también, nunca pulgas Esto es por ustedes suaves, es más difícil de lo que creí pero vamos a hacerlo No estuvo tan difícil Lo hice muy mal Venga Ándale Que tal si suavecito Píntame Jack, píntame como pintas a tus muchachas francesas Y Bert ¡Se prepara! ¡Su rival está tambaleando! Ya le puso dos que tres buenos moquetazos Se sube a la... ¡Ay wey! Igualo completamente ¡No! ¡Checar un insectito! Se ve más fácil de lo que es ¡Buah! ¡Y salta! Fíjate que eres de los pocos Que ha venido y lo ha hecho No bien, pero si lo hiciste con ganas Se vio que lo hiciste Bueno suaves, muchísimas gracias por haber visto este video La verdad es que me la pasé muy, muy bien Por fin algún youtuber se pudo subir al ring de la Arena México Muchísimas gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre Y a mis dos compañeros el día de hoy Sus redes sociales cuáles son, su Facebook, su Twitter Para que la gente lo siga y les vaya a decir En Facebook váyanle a decirle Vi como el Rico Suave te partió el queso Es increíble Vi como el Rico Suave te partió el queso Quieren ir a decirle en todas Ya aparecieron en la pantalla Tómenle un screenshot y váyanle a decirle Como el Rico Suave les partió el queso Aquí lo interesante es ese récord que tiene verte Es el primer youtuber que pisa la Arena México Que nos dan el permiso de que lo haga Y además eres también la primer persona que viene Se avienta una plancha de la tercera cuerda sin miedo Un poquito de miedo Un poquito Hay que echarle tanta crema También por ahí tengo un pequeño canal de YouTube Donde están mis luchas Que hago aquí Y las descargo Y ahí las pongo si me quieren ir a visitar Póngale a verte en los comentarios Quien fue mejor Quien ganó el o yo Allá abajo En la cajita de descripción Les voy a dejar también las redes El canal de YouTube Para que vayan a checarlo Y vayan a escribirle también en sus videos Como el Rico Suave le partió el queso Yo pienso que sería bueno Que tus Rico Suaves te comenten Si quieren que un día salgas conmigo Aquí en el día de la función Jalo Para que sientan esa emoción Va, va, va Y les transmitan lo que es Porque es bien diferente estar en el rin ahorita El nervio, los nervios de todos Y además la adrenalina Y además el público Excelente Muchísimas gracias por haber visto este video Rico Suaves Si no son de México Ya vivieron un poco más a fondo La cultura de la lucha libre mexicana Si son de México Bueno, esto es algo con lo que crecimos Y esto es una de las tradiciones más bonitas Que hay en nuestro país Nos seguimos viendo en otro video Rico Suaves Pura Vida Ese no es todo el obsequio Nunca hago esto Déjame recalcar que jamás lo he hecho la primera vez Te lo mereces porque eres valiente Porque eres una buena persona Y porque eres un buen ejemplo para la juventud y los niños La máscara profesional y oficial de Puma King Es otro récord que tienes porque nadie tiene una máscara regalada por Puma Wow, muchas gracias Puma Muchas, muchas gracias Puma Gracias de verdad Que está súper, súper padre Gracias, vayan a decirle al Puma que muchas gracias de verdad Que tal vez no le rompí tanto el queso Ya se compensó con esto Ya se compensó con esto